Hay un niño pato Ten cuidado José Murió un niño pato, murió un niño pato Que otro adentro, que otro adentro Son de distinto aquí, hay dos adentro, abrió la puerta Hay otro, hay otro No te creo No te creo, güey José, qué güey Qué sitio, güey, qué sitio